¡Solo el Festival Internacional de Cine de Guadalajara puede englobar el surrealismo de Eleonora Carrington, el activismo de la organización Un Salto por la Vida y la necesidad de vivir una sexualidad en plenitud, diversa y de aceptación. Es por eso que en el primer piso de Expo Guadalajara se muestran tres exposiciones. Una de ellas es la instalación que organizan las comunidades afectadas por la contaminación del río Santiago. En América Latina no solamente hay violaciones a las leyes ambientales, sino también tenemos un problema de violaciones a los derechos humanos y al derecho a la salud. Las exposiciones estarán montadas hasta el próximo 10 de marzo y el acceso a ellas es totalmente gratuito. Expo Guadalajara